Música Sentimiento de gratitud en casa de Juan de Dios Volcó su querer en pos de guardar en pulcritud ya desde su juventud a Flor y su hermano amado Pamonja y cura apartado haciendo honor hasta ahora y desde que nuestra señora un vestido había prestado Señor bendito, yo que le puedo decir que no le entrego a mi muchacho Si usted me ha regalado la alegría de salir adelante y no pasar más hambre desde que estamos en estas tierritas Cuídamelo bastante Señor y que se haga tu voluntad, amén Un hijo de Helio, el menor, asoma con maletín y la carne de un guatín envuelta mucho mejor Para no despertar olor, va a la oficina a buscar para ser policía lograr Y pa' una escuela normal, una hija juvenal pues sueña con enseñar Eudoro, ¿qué tenés Ole? Ah, déjame tranquilo Susa, a mí no me cabe en la cabeza Que el único hijo varón que tengo, vos lo vas a mandar pa' la porra a perder el tiempo A perder el tiempo no, va a estudiar Y eso pa' que ole, uno aquí solo llevando la obligación Solo no, ¿no ve que quedamos Berta, Elbirita y yo? ¿Y yo qué me gano con eso? Ustedes con la cocina y la posada tienen En cambio a mí quién me va a ayudar a levantar la finquita Ve, entonces que se caiga eso, pero el niño se va a estudiar y punto ¿No ves que ya le dimos la palabra a don José Miguel Arango? Que lo va a padrinar en la escuela de Derecho Y si hay algo que vale en esta casa, es la palabra El cuarto hijo de Jesúsa, desde chico dejó ver su gusto por defender a quien por problemas cruza Y aunque su apá se rehúsa, hoy marcha en cachacao con dominguero planchao Frente en alto y saca pecho Va a ir a estudiar Derecho, pues quiere ser abogado Todos llegan a la fonda, donde Álvaro El arriero tiene el encalmadero Lo va a acompañar el sangrero A punta de lobo y mula En silla seis acumula, pues la travesía es larga Y en las otras seis, el carga, maletas, huacán y tula Con alegría los despiden entregando cuanto tienen Los ahorros que provienen de los austeros que reciben En esto todos coinciden Y aunque conseguirlo es duro Tienen el deseo puro de ver en sus hijos brillo Los papas vacían bolsillo Pa'l hijo plantar futuro Tienen el deseo puro de ver en sus hijos brillo Tienen el deseo puro de ver en sus hijos brillo Tienen el deseo puro de ver en sus hijos brillo